Con el propósito de trabajar en la reestructuración del tejido social a través de la difusión de valores y de la prevención del delito, la Secretaría de Seguridad Pública implementó el programa Escuelas Comprometidas por Nuestra Seguridad en el Colegio de Santa María de Guido. Mediante charlas y conferencias sobre temas de prevención de adicciones del delito, así como de autoestima y valores, personal de la Dirección de Participación Ciudadana para la Prevención del Delito se acercaron a los más de 200 estudiantes de nivel primaria y maestros del Colegio de Santa María de Guido, para que conocieran los factores de riesgo en la sociedad, señala un comunicado. Este programa que la SCP implementa de manera permanente en la entidad se llevará a cada una de las escuelas de la tenencia de Santa María de Guido de manera semanal. Con ello, también la SCP ha llevado a cabo encuentros con los colonos de esta tenencia, donde se han establecido acuerdos para mejorar la seguridad de los vecinos. Agencia Cuadratín Grupo de Oro Presentó Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín Agencia C Anthony Agencia Cuadratín CC por Antarctica Films Argentina